Nuestro negocio siempre fue apoyar a quienes alimentan al mundo. Evolucionando junto a vos en la construcción de una agricultura cada vez más productiva. Es por eso que Yondir conecta personas, inteligencia, tecnología y máquinas para que sigas trabajando con la mejor eficiencia. Ser parte del ecosistema Yondir es tener la visión de tu producción para tomar decisiones con agilidad, aún en tiempos desafiantes. Es compartir conocimientos y datos con ingenieros agrónomos, socios y especialistas. Es tener el mejor soporte a cualquier hora y en cualquier lugar. Juntos, venceremos los desafíos que ya conocemos y los que están por venir. Porque el mundo cuenta con vos y vos podés contar con nosotros.